este pelo es bien difícil la que me trimel suavecito el soft trimel el cinturón de orión un punto midiendo hacia la oreja el segundo punto atrás de la oreja miren cómo vamos a hacer las conexiones ya el tercer punto está hecho verdad hacemos el tercer punto conectamos conectamos y trazamos hacia el segundo punto y conectamos y conectamos limpiamos el cuello limpiamos hacia arriba limpiamos bien esta máquina es suavecita so cuando tú la pegas el cuello no va a doler ahora del segundo punto vamos a conectar al primer punto y del o del primer punto cuando estamos al segundo punto y no sé sé que ahí no se ve bien pero hice lo mismo con la esquina de la máquina lo utilicé como un lápiz para trazar esa sección detrás de la oreja y miren cómo se ve la sección yo recomiendo que esta sea la clase de sección que ustedes utilicen ahora la norel con la de las tres bolitas la pasamos en círculos en círculos en círculos esta máquina va a afeitar muy bien y va a evitar jalarle el cabello ahora mantengan la máquina debajo de ese rastro debajo de la línea del trimmer para que se les haga fácil borrar ahora vieron como yo borré la parte de atrás de donde va a la línea del cerquillo ahora cuando lo hagamos se marque ahora con la media un punto dos puntos tres puntos ahora trazamos trazamos del tercer punto el primer punto después del segundo punto al primer punto y miren cómo trazamos y utilizó la esquina de la máquina para trazar ahora la cerramos hasta la mitad y hasta la mitad de la sección hasta la mitad de la sección hasta la mitad de la sección y miren cómo se debilita esa sección miren cómo se va aclarando es hasta ahí cerramos entera y le vamos a dar en la mera línea del trimmer en la mera línea del trimmer y tú vas a ver cómo se va a debilitar esa sección y te va a empezar a salir el fe esta secuencia la vas a utilizar con casi todos los secciones o casi todas las cosas que vayas a hacer cuando vayas a borrar no importa si es fey o este hiper miren cómo juego con la palanca la abro si dejo un poco de rastro la retocó ahora como el cabello es difícil voy a usar la 1.5 para empezar a hacer mi sección y no voy a tocar la área del cerquillo porque ya es muy clara so voy a empezar a hacer esa sección pero en la parte del frente no voy a subir tan hasta arriba para mantener un poco de oscuridad para que se vea el degrade o defumine bien marcado y empieza a retocar con mucho cuidado empuje el pelo para atrás empuje el pelo para atrás empuje el pelo para atrás y sigo retocando ahora la voy a cerrar hasta la mitad y le voy a dar hasta la mitad de la sección como lo haría con la 1 abierta igual la misma forma pero esta vez lo vamos a hacer con el peine 1.5 y miren como lo retocamos peinamos peinamos cerramos y le vamos a dar a él mismo en la línea de la media le vamos a dar bien ahora con la punto 5 vamos a borrar esa línea con la punto 5 le vamos a dar hasta la mitad de donde le dimos con la 1.5 y vas a ver cómo se debilita y baja cuchar y al cucharé 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 le da bien le damos hasta la mitad le damos hasta la mitad y tú vas a ver cómo se va debilitando esa área no la toquen ok porque vamos a machar el color ya miren como el color machea ok muchos factores de recorte es machar el color machar quiero decir combinar el color que se vea igual ahora lo cierro hasta hasta abajo trato de asegurar que el pelo se quede para arriba miren la cierro la cel abro un poquito y le voy a dar con la esquina es que estoy jugando con los niveles estoy debatiendo porque es la primera vez que los recortó no sé cómo el pelo reaccione y quiero mantener el contorno oscuro para que se vea un poco comprimido pero el corte es bien claro eso vamos a usar la esquina para nosotros poder tocar esos cabellos que se ven bien oscuros ok y le vamos a dar con mucho cuidado y siempre peinando siempre peinando ahora vamos a darle con la descrafiladora en los pelos más largo pero suave no vayan a apretar tanto la descrafiladora apretar quiero decir darle muchas veces ok pero no le van a dar en el lado que está muy claro vieron ese lado no le den ahí lo van a hacer más arribita y con mucho cuidado van a despegar el pelo y esa área le van a dar bien suave este pelo es tan difícil especialmente para los que están empezando porque los aclaran demasiado el muchacho vino a donde mí diciéndome que en muchos lugares lo dañan pero así es que se trabaja este cabello ahora los pelos que me quedan los más negritos vamos a usar la técnica del pollo pío pío y le vamos a dar a esos cabellos y eso es una manera de desgrafilar el cabello es una técnica que se necesita práctica se necesita hacerla muchas veces muchas veces muchas veces hasta que la perfecciones con la tijera encima del dedo por los dedos encima de la piel y así vas a tener un mejor balance no lo hagan en el aire ok traten de hacerlo de esta manera y se les va a ser más fácil tener balance para tu poder escoger qué cabellos vas a cortar es una técnica muy efectiva tienen que tener mucho cuidado peinan peinan y vuelve y lo hacen ahora mire muy bien mire muy bien vieron esa área que está bien clara es bien difícil trabajarlas las vamos a hacer hasta la esquina de la ceja suavecito van a marcar marqué la frente primero porque como pueden ver la esquina es bien clara so yo la voy a retocar un poco y miren hasta ahí le crece un poco el pelo pero yo puedo si el cliente me deja pues puedo empujar el cerquillo más para atrás pero como pueden ver ahí le nace cabello so ahora primero voy a hacer las barras verticales la barra vertical en la área de la frente la voy a marcar bien suavecito con la navaja bien suavecito sin apretar la navaja estirando la piel y miren cómo se marca la línea miren cómo se marca la línea ahora voy a replicar esa misma línea en la patilla y le voy a dar en la patilla miren y la vamos a hacer cuadrada miren cómo queda esa patilla muy bien hecha muy bien hecha estiren la piel siempre ok verticalidad para que te queden iguales y como puede como pueden ver esta área es bien clara ni siquiera la toqué con la máquina ahora vamos a hacer la curva aquí es que se definen los niños de los hombres esta curva es bien difícil necesitas una máquina bien afilada y con mucho cuidado baja curva el vieron que el pelo está bien separado y en separado yo me imagino muchos de ustedes tendrán problemas con estos cabellos es un cabello que con experiencia lo van a dominar miren todavía hasta me queda manchones negro y esa área yo no le he tocado yo ni siquiera he tocado esa área así es que le nace el cabello so yo les recomiendo que lo hagan bien suave vieron que con la navaja seguí lo que hice con el trimmer no cree una línea nueva con la navaja simplemente línea alineé el camino que ya había alineado con el trimmer y ahora retocó todo el cerquillo con la navaja y miren cómo queda todavía se ve medio manchones oscuros y un poco claro pero en esa área de ahí no le crece ahora con la navaja le limpio lo que queda del cachete la patilla y ahí refinamos bien miren cómo va quedando y poco a poco ahora retocó el pelo miro bien lo que voy a hacer miro si tengo que arreglar largo todavía siento que lo puedo arreglar un poco más pero ya eso con calma lo hacemos ok sigan practicando sigan practicando sigan aprendiendo ustedes saben soy barber honest y aquí para ayudarles ok sigan para adelante y crean ustedes mismos